El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó, en las casas no hay labores, en las cortes ya no hay ley, el planeta se prepara para recibir al rey, los trenes se ven vacíos al pasar por la ciudad, y se quieren dar noticias que nadie puede escuchar, los aviones se desvían sin pilotos, sin control, porque el rey de las edades nos reclama con su amor. Si el rey ya viene, el rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya, gloria a Dios, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad, se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, ahora con salud y gozo, gracias a su Redentor, ya oigo carros que retumban, porque vienen a anunciar el triunfo de la virtud, y el final de la maldad, todas reales se reparten, la tribuna lista está, y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz, si el rey ya viene, el rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya, el rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, gloria a Dios, Él viene por ti. gloria a Dios, Él viene por ti. gloria a Dios, Él viene por ti. Un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás, como se fue así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto, sí, Jesús vendrá, y alegre le verá a su pueblo. Veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. El Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera aquí. Muy pronto, sí, Jesús vendrá, y alegre le verá a su pueblo. Veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad, de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Esperamos, esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor. Donde todo será color, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad, de la luz el Salvador. No habrá necesidad, de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor. Y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad, de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, viene ya, vestido de gloria y majestad. En las nubes mi Jesús viene ya, en las nubes mi Jesús viene ya. Viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya. Viene ya, viene ya, por su pueblo que ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya, en las nubes mi Jesús viene ya. Viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, viene ya. Viene ya, vestido de gloria y majestad. En las nubes mi Jesús viene ya, en las nubes mi Jesús viene ya. Viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya. Viene ya, viene ya, por su pueblo que ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya, en las nubes mi Jesús viene ya. En las nubes mi Jesús viene ya. Que si Cristo viene, me quede en la tierra. Y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Solo de pensarlo, me voy a la iglesia, a buscar de Cristo. Que en mis oraciones, le pido que siempre pueda yo vencer. Y si es que algún día, la muerte me llama, yo me iré contento. Porque con mi Cristo, me espera una vida, una vida eterna donde todo es amor. Yo ya nada temo, de lo que la vida es amor. Y si es que algún día, la muerte me llama, yo me iré contento. Porque con mi Cristo, me espera una vida, una vida eterna donde todo es amor. Yo ya nada temo, de lo que la vida trate de ocultarme. Yo ya nada temo, de lo que la muerte me llama. Yo ya nada temo, de lo que la muerte me llama. Yo ya nada temo, de lo que la muerte me llama. Y si es que algún día, la muerte me llama, yo me iré contento. porque con mi Cristo me espera una vida, una vida eterna donde todo es amor. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento porque con mi Cristo me espera una vida, una vida eterna donde todo es amor. Donde todo es amor. Donde todo es amor. Donde todo es amor. Si enfermo está el que sanará, divagas y rumbo el que guiará. Tu amigo, tu amigo, sigue a Cristo. Tu amigo, tu amigo, sigue al Salvador. No hay en el mundo amigo como él, ni Cristo te ama y quiere darte paz. Si acudes, soy muy feliz, serás. Si vienes cansado, él te aliviará. Tu amigo, tu amigo, sigue al Salvador. Tú necesitas de un amigo como él, fiel consejero y tu guardador. En la atención, tú podrás vencer. En la atención, tú podrás vencer. Soy tu amigo, tu amigo, tu amigo, sigue al Salvador. No hay en la atención, tú te aliviará. Y este tipo de felicidad. Pronto pero muy pronto desde los cielos una voz se oirá Pronto pero muy pronto desde los cielos una voz se oirá Sube acá, sube acá y te mostraré lo que más luego sucederá Sube acá, sube acá y te mostraré lo que más luego sucederá Es la iglesia de Cristo que al cielo ascenderá Bellamente ataviada con vestimenta de santidad Es la iglesia de Cristo que al cielo ascenderá Bellamente ataviada con vestimenta de santidad Sube acá, sube acá y te mostraré lo que más luego sucederá Sube acá, sube acá y te mostraré lo que más luego sucederá Cánticos de los cielos y aleluya sabrán Mientras aquí en la tierra tribulación cual nunca jamás Sube acá, sube acá y te mostraré lo que más luego sucederá Sube acá, sube acá y te mostraré lo que más luego sucederá Sube acá, sube acá y te mostraré lo que más luego sucederá Si trabajo cumpliendo un deber Cuando mi último viaje termine Al gran rey admirable veré Cuando aquí mi obra termine ya De mi vida en camino hacia él De mi vida en camino hacia él De mi vida en camino hacia él Hasta entonces diré Soy feliz Soy feliz Cuando aquí mi obra termine ya De mi vida en camino hacia él Y la historia de Cristo proclamó Y perdidas ovejas a él Y la historia de mi vida en camino hacia él Y la historia de la tierra tribulación cual nunca jamás de mi vida en camino hacia él, hasta entonces diré, soy feliz cuando aquí mi obra termine. Vives cansado y triste, es grande tu aflicción. Tú cerca al mar quisiste, buscas feliz protección. Sabes tú que Cristo le conoces ya, en su amor bendito, salvación y poder te ganar. ¿A quién te acercas? Dime, cuando te acosa el mar, y cuando tu alma dime, tienes tu paz eterna. Sabes tú que Cristo le conoces ya, en su amor bendito, salvación y poder te dará. No pudiera comprender lo que sufriste tú por mí, no bastaría en servirte, y dar mi vida Señor a ti. Señor, a ti te alabaré. Dime, dame gracia, dame tu bendición, Señor, a ti te alabaré. Tú eres la luz que me ilumina, por el sendero del amor. Tú sufriste en el Calvario, mi Fue Jesús, mi Redentor. No pudiera entender todo Sería mucho más feliz Pero yo sé que ya soy salva Y que contigo te voy a ir Señor, andiste a la pared Dame gracia, dame tu bendición Tú eres la luz que me ilumina Por el sendero del amor Tú eres la luz que me ilumina Mi buen Jesús, mi Redentor Tú eres la luz que me ilumina Por el sendero del amor Pues tú sufriste en el calvario Mi buen Jesús, mi Redentor Música cristiana en vinilo Más que música, es un recuerdo